Hola, mi nombre es Michael Flores, soy de aquí del estado de Nueva York y estoy dando mi opinión para Trista.com. Este es uno de los productos mecánicos que casi yo he visto casi la mayoría de las personas que trabajan en la agricultura, personas que trabajan trepando, podando o las personas en competencia, todas esas cosas. Siempre, siempre miro casi la mayoría de los arboristas tienen este producto. ¿Por qué? Primero, porque es de muy buena calidad. Segundo, los beneficios que tiene, eso es increíble. Es el Post-Tunner 2, este es el hecho por ERT. Sabemos que ERT hace muy buenos productos. Ustedes han usado el Spider Jack, el Love Jack, todas esas cosas. Es la misma compañía que hizo este producto. Entonces es muy bueno. Lo primero que miramos aquí es que este producto tiene aquí un giratorio. Entonces, cuando nosotros lo usamos, a veces es un árbol de diámetro grande. Esto siempre va a mantener lo que es esto en la postura correcta. O sea, nunca se va a torcer o así. O no importa como nosotros lo conectemos y lo conectamos así. Esto siempre va a mantener en una muy buena posición. Segundo, también que este sistema funciona a base de que cuando nosotros ponemos nuestro peso en el sistema, ahí es donde el sistema agarra. Si nosotros no ponemos ningún peso en el sistema, esto no va a agarrar. Entonces es muy fácil de usar y como les digo, les repito otra vez, es de muy buena calidad. Voy a hacer una pequeña administración aquí. Supongamos que esto es una rama. Paso mi lazo. Lo conecto a mi cinturón. Y ven, es muy bueno. Fácil de usar, muy suave. Lo otro beneficio que tiene también es que cuando, supongamos yo estoy en un árbol de diámetro grande y estoy muy pegado a lo que es la base del árbol y quiero retirarme un poco con otros sistemas, para hacer eso, lo que tengo que hacer es quitar un poco mi peso y apretarlo, quitarme. Pero con esto no importa. Si tengo todo mi peso ahí y el apacho aquí siempre va a soltar. Entonces es un muy buen sistema y el giratorio siempre mantiene mantiene todo lo que es el sistema en una muy buena posición. Es un muy buen producto. Está disponible en tristaff.com. Gracias.